¡Hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Hoy te traigo este maquillaje que es con tonalidades rosa, morada y un doradito que está muy muy padre para el verano. Espero te guste y comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar este primer de ELF o el primer que tú tengas a tu disposición. Yo tengo este de ELF y la verdad es muy bueno y para lo que cuesta está súper bien. Voy a pasarlo por todo el párpado móvil y un poquito acá bajito. Y con este dedito lo voy a difuminar todo. Ahora lo que vamos a utilizar es un corrector. Yo tengo este de By Apple que es muy bueno la verdad y es que te cuesta como 15 pesos en el mercado. Es bien barato. Lo voy a poner en todo el párpado móvil. El chiste de este es de que me quede completamente blanco el ojo. ¿Y para qué me pongo esto? Para que los colores se vean muchísimo más intensos. Ya sé, tengo un cráter aquí. Pero ahora me voy a pasar a este cuarteto de sombras de Bisú que es el número 10. Están muy muy bonitos los colores. Y estas te cuestan como 15, 20 pesos, no recuerdo, pero están muy económicas y los colores pigmentan muy bonitos y te duran mucho tiempo. Voy a utilizar este color. Una brochita así, miren. Muy delgadita. O la que tengas. O también puedes usar la que viene con la paletita en dado caso. Puedes usar esta delgadita. Voy a ponerla aquí. Voy a agarrar la cantidad suficiente y lo voy a poner al principio del ojo. Nada más que sí hay que ponerle bastante. Yo digo, en este ojo le puse muchísimo de este colorcito para que se note bien. Y abajito. Bueno, si ven ahí se va notando mucho el color. Vamos progresando. Ya que terminamos con este color nos vamos a pasar a un rosa. Les voy a enseñar el... bueno, en sí es un rubor. Pero, digo, como les he dicho, en el maquillaje no hay reglas que tenemos que cumplir. Entonces voy a utilizar este rubor de Bisú que es el Chabacano número 15. Está muy padre. Y para este voy a utilizar este tipo de brochitas que son así planitas. Entonces voy a agarrar mi rubor sombra y lo voy a poner en medio. Así. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, ya que terminé de poner el rubor sombra color rosa, voy a utilizar esta paletita de Bisú, que realmente el número desapareció. Pero bueno, es un octeto de colores rosa, morados y tiene un blanquito. Entonces, si llegas a ver, es este. Voy a combinar estos cuatro colores así, poquito, no, no mucho. Voy a comenzar con este. De ahí me paso a este. De ahí le doy un toque a este y un toque a este y vuelvo a pasar estos dos. Y voy a pasar en la punta y acá voy a hacer esto. ¿Ya vieron? ¡Au! Me duele la espalda. Es que ando bien cansada de los gruesos de las... Esto de los exámenes ya me tiene harta porque... Bueno, ya me faltan dos semanas. Ya no voy el día de salir de la universidad, aunque me doy un poco de nostalgia, pero... Pues así es. Tienen que cerrar ciclos. Y ahí quedó. Como veo que el morado abarcó un chorro de lo que es el rosita. Voy a agarrar el rosa, el rubor sombra y voy a poner un poquito arribita así. Así. ¡Listo! Bueno, ahora con esta brochita que es para difuminar voy a hacer circulitos acá arribita. Ahora nos pasamos al delineador. Vamos a hacer una línea muy delgada. Yo voy a utilizar esta vez este de NYC. Vamos a hacer una línea muy... Muy delgada la verdad. Me voy a pasar al rimel. Yo acabo de comprar este que de verdad lo estaba esperando desde hace mucho tiempo, que es el nuevo de Maybelline. Es de Rocket, que está muy bonito. Muy, muy... Los colores están padrísimos. Y lo que me impresionó de esta brochita es que no tiene punta. La punta es completamente plana. A ver si lo pueden ver. Las cerdas son muy gruesas y pues es lo que a mí me gusta. Esto es muy duro. La diferencia del Mega Plush, que bueno, les voy a enseñar. La punta es flexible. El porqué lo hicieron así. No sé, no lo entiendo. Pero es muy buena. Este más bien lo utilizo para mis pestañas de abajito porque se acomoda muy bien. Entonces vamos a estrenar mi The Rocket de Maybelline. Le voy a quitar la tapita. Entonces vamos a usarlo por primera vez. A ver... Ay, pues mira. Pues sí me está gustando, eh. Y se ve muy natural. Oh gosh, creo que es mi preferido nuevo. Oigan, está bien bonito, eh. Está hermoso. Chéquense, déjenla. No inventes, deja la pestaña súper padre. Vean. Me encantó. No manches. No, está padrísimo, eh. Chéquense. Este es con el Mega Plush y este es con el The Rocket. Qué diferencia, ¿no? O sea, yo sí lo noto, si no estoy mal. Pero qué bárbaro. Me encantó. Bueno, ahora voy a utilizar el Mega Plush para las pestañas de abajito. ¿Por qué será que cuando nos maquillamos hacemos esta cara? Ah, qué bárbaro. Listo. Ahora lo que voy a utilizar es para que mi ojo se haga muchísimo más grande. No sé si notan alguna diferencia. Es que este ojo lo tengo delineado de blanco en la parte de abajo. Y este no. Entonces, si notan, este ojo se ve muchísimo más grande que este. Entonces, voy a utilizar el mismo corrector de Viapol que puse al principio. Lo voy a poner en la línea de agua, creo que sí. Listo. Ya que terminamos con los ojos, que la verdad a mí me gustó mucho y creo que es el que... ¡Au! Se ve muy, muy, muy natural. No es tan exagerado y es muy bonito para el verano. Voy a utilizar este color que es el Viva Glam Niki de MAC. Que bueno, me tiene enamorada este color. Es un color como Barbie, no sé. Es un color bien bonito. Me gusta un chorro. Bueno, voy a utilizarlo. Me encanta. Es un color tan bonito. Me encanta. Es un color tan bonito. Mi cráter, wey. Bueno. Y este es el look final. Ya que terminamos de ponernos todo, es decir, el resultado. Ya me puse rubor, ya me puse bronceador, ya me pinté las cejas completamente tonto. Me puse mi cara. Mira, lo tienes que decir. Eres un idiote. Espero te haya gustado mucho este maquillaje Por favor, si te gustó este video Dale like, por favor Suscríbete, comenta Que es lo más importante para mí Compártelo con todas las personas que conozcas Y recuerda que te quiero mucho Y te mando un besote enorme Nos vemos en el siguiente video Bye